Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al gran premio de Arabia Saudita. Volvimos a la pista de Jeddah en el 2024 y comenzaron las cosas fuertes. Fuerte como lo que debe haber comido Sainz, que arrancó con una cagarera fabulosa que ni siquiera se sabía si se iba a poder subir arriba del monoplaza. Usted es diabólico. Si viniste solamente para ver el análisis de la carrera, te lo dejo acá en este minuto o si preferís verlo desde la quali, te lo dejo acá desde este minuto. Y ahora sí, para los enfermitos que miramos la P1, la P2, la P3, la quali, los shoutouts, las sprints, las carreras, todo. Eres un enfermo amigo. Debo decir que arrancamos la P1 con bastante viento. Tanto viento que había muchísima mugre en la pista, cosa que no fue nada riesgoso por suerte. Pero a Leclerc se le engancharon un par de bolsas en el auto, agarró una blanca, después agarró una negra para no discriminar y por último tiró una radio jodiendo de que estaba jugando al Mario Kart esquivando las bolsas. La verdad tengo que decir que fue bastante prolijo todo, menos Stroll que le pegó un besito a la pared. No fue nada importante y menos viniendo de Stroll después del accidente que tuvo. Digamos que esto fue solamente una caricia. Ya ahora sí entrando en la P2, la P2 dejó un poquito más que hablar, dado que nuevamente se retrasa por el tema de las alcantarillas. Esta vez no es una alcantarilla de la calle propiamente dicha, pero sí el tema era con una alcantarilla de una de las salidas de boxes que estaba floja y ya sabemos el daño que pueden hacer a estos monoplaza por la succión del suelo que tienen. Los monoplaza a alta velocidad, si bien en los pitlane obviamente que no hay velocidad, es un tema recurrente y ya han dado varios avisos las alcantarillas de que un día van a matar a alguna persona, ya sea a un piloto o ya sea a una persona del escenario. Es muy, muy fuerte como sale disparada la alcantarilla por la presión de la succión, así que ojalá nunca vayamos a tener que lamentar una víctima y que en los circuitos callejeros se revisen estas cosas antes de empezar a correr. En tema de incidentes hubo prácticamente nada, solamente tuvimos a Bottas que salió a hacer un trompito, se sacó las ganas porque sabemos que todos los pilotos de Fórmula 1 siempre tienen ganas de hacer trompo. El único incidente que sí dejó que hablar fue el de Sargent, que por primera vez se va fuera de la pista y esta vez increíblemente no es culpa de él, es de Hamilton que venía paseando por el medio de la pista y al intentar dejar pasar a Sainz se abre a la derecha y no vio que Sargent venía como si tuviera de arrea. Cosa que provoca que el piloto se salga de pista y pegue en el peralte ese tan alto que hay que se destruyeron los autos abajo el día de hoy. Y hablando de pegar abajo, los que siguen pegando abajo son el equipo de McLaren, segundo GP y siguen sin poder solucionarlo. El tema de la carga aerodinámica que Norris hoy por ejemplo en recta, sabemos que el 75% de jeda es con el pedal a fondo y Norris cada vez que pasaba los 2.80, entre los 2.80 y los 3.20 el auto iba completamente apoyado en el suelo, sin dar ni un solo respiro. Algo bueno que dejó la Fórmula 1 fue el equipo de Williams que puso a 3 mecánicas en los pit stop. No me pareció la indumentaria que andaban de polleras largas, tampoco quiero que sean polleras cortas obviamente, pero me parece que tendrían que tener pantalones igual que los hombres por un tema de protección porque con las piernas expuestas le puede pegar cualquier cosa, las puede raspar cualquier cosa y se pueden lastimar al igual que un hombre. Y si bien Alonso fue el más rápido de la P2 y nos da una alegría enorme, solo tres décimas por detrás venía Max Verstappen, siendo que Alonso tenía goma blanda, Verstappen, goma media y el tanque lleno. Tres décimas. Alonso, goma blanda, Verstappen, goma media y el tanque lleno. Tres décimas. Tengo miedo. Tengo miedo. Así que como ya saben, yo hago mi análisis el día de hoy, jueves, de la P1, P2 y pasamos al análisis de mañana así de fácil. Y como ayer fue Noticias Sainz, hoy también es Noticias Sainz, resulta ser que tenía apendicitis y lo tuvieron que operar de urgencia. Nosotros ayer haciendo chistes, pensando que era solamente una cagalera, pido disculpas a más que nada a los aficionados de Sainz. Y nada, parece que era bastante serio, pero esto nos dejó una joyita y se subió al auto de Ferrari Oliver Berman, un joven de 18 años que la verdad, la verdad, sorprendió y mucho. Y como ayer Stroll le pegó al muro, Sargent dijo, yo no puedo ser menos, yo soy el rey de off-pista y también le pegó al muro suavecito, pero lastimó bastante la dirección y tuvieron que estar reparando un poco el auto. Hablando de Sargent, ayer tuvimos un caso de que casi se lleva puesto a Hamilton, lo mencionamos, y terminó por darle solamente una advertencia a Hamilton y el que sí fue sancionado económicamente fue el equipo de Mercedes. Obviamente que la plata para ellos no es nada prácticamente, pero le pusieron una multa por no avisarle al piloto de manera adecuada. O sea, como yo decía ayer, la culpa no era tanto de Hamilton, porque Hamilton al revés quiere dejar pasar a Sainz, pero se encuentra con que del lado derecho, como un sorete bólido, venía Sargent. Y estábamos en el segundo Gran Premio y todo era color de rosas hasta que So Wanyu agarra y muerde a penitas un peralte y termina perdiendo por completo el auto. Un accidente bastante fuerte, pero la verdad es que podría haber sido más fuerte aún, si no fuera porque antes de impactar y quedar congelado contra el muro, el auto pegó de cola, lo que amortiguó un poco el golpe, pero igual así destruyó por completo el auto, que después terminó quedando eliminado en la Q1, porque ni siquiera pudo, sí pudo salir, pero no le dio como para salir a probar el auto. Simplemente salió para ver que esté todo bien, para mañana en la carrera salir desde la última posición, sabiendo que su auto está perfecto. Este accidente de Sauber deja la bandera roja por lo que quedaba de la P3 y se iba a terminar así, con bandera roja y con un Oliver Bergman que iba a entrar en Q1 con muy pocas vueltas. Esto se tendría que haber gestionado el día de ayer y Bergman tendría que haber dado más vueltas en el auto, pero tuvo muy poquita práctica para poder entrar a la Quali. Y seguimos con Bergman y hablando de accidentes que casi casi le pega a la pared, pero cuidó muy bien la Ferrari en Q1, metió un muy buen tiempo, pero la cara del padre tenía una preocupación ese hombre, que lo entiendo perfectamente. Estaba muy pero muy asustado de que su hijo de apenas 18 años estaba corriendo por las calles de Arabia Saudita a más de 320 km por hora. En la Q1 el que sí le pegó a la parte trasera fue Lando Norris, le pegó con la parte trasera y después le pegó con la parte delantera, pero como si fuera un juego de Nets for Speed salió catapultado y metió un muy buen tiempo, que de hecho fue el que sumó, en el mismo que se pegó fue el que sumó para poder pasar a la Q2. Y como ya dije, Sou solamente le daba el tiempo para hacer una vuelta, pero yo creo que no era lógico después de cómo había dejado el auto salir a dar una vuelta al palo, creo que salió faltando 2 minutos 30, algo así, le daba perfecto para hacer una vuelta de calentamiento de neumático y después que bajara la bandera, antes que bajara la bandera, hacer una vuelta rápida, intentar posicionarse, pero él quería asegurarse simplemente de que el auto estuviera bien, entonces queda en el fondo de la tabla. En Q2 volvemos a tener bandera roja, pero esta vez es por una pérdida de potencia de Hulkenberg. Malas noticias para Haas, que se queda en el fondo de la tabla de la Q2, pero sin duda lo más destacable es que Berman no pudo sacar a Hamilton por 36 milésimas de segundo, estamos hablando de 36 milésimas, o sea 0,036 segundos para poder sacar al múltiple campeón de la Q2. Había gente que decía que Berman tenía que pasar sí o sí a la Q3, amigo no seas tan estúpido como un pibe de 18 años con muy poca experiencia y con una bandera roja en P3 que ni siquiera pudo girar en P1 y P2, va a clasificar así porque sí, corriendo contra todos estos monstruos. Es prácticamente imposible y lo que acaba de hacer este chiquilín, de quedar en el puesto 11 de largada en P11 me parece un gran éxito. No solamente eso, sino que el guacho todavía termina pidiéndole perdón al equipo. O sea, amigo, nadie te tiene que perdonar nada, sos un monstruo, sos un monstruo, te subiste a un auto, apenas te lo dejaron, diste un par de vueltas y pasaste la Q1 y casi casi lo sacas de los pelos a Hamilton para atrás. No hay nada que disculparse, amigo, no tenés nada por qué disculparte, tenés un gran futuro por delante. Espero que no te hagan lo mismo que le hicieron a Lawson la gente de Red Bull, que por meter a Daniel Richardo, que no está rindiendo absolutamente nada, lo sacaron de los pelos al pobre Lawson, pusieron a Richardo y su sonrisita, pero este año con el RB19, porque es el RB19 prácticamente, no está demostrando nada. Y en Q3 nada para agregar, obviamente que magia, sorpresa, cosas increíbles, explosiones por todos lados, Max Verstappen agarra a la pole. Pero es lo que le faltaba ganar, porque el año pasado la ganó Sergio Pérez, el anterior también, el anterior la había ganado Hamilton, así que era una de las pocas cosas que no había ganado Verstappen. Está bien que se lo gane, ¿por qué no? Tiene que ganar absolutamente todo. Lo destacable de esto fue que en la Q3 Leclerc pone unos neumáticos nuevos a los que no se pudo adaptar, el auto iba sobrevirando demasiado, tuvo que entrar, pidió a los mecánicos para entrar, revisaron el auto, no recuerdo si cambiaron los neumáticos, pero lo que sí sé es que cuando salió, salió como bólido, pero salió como bólido. Max Verstappen ya había marcado una vuelta muy, muy rápida para quedarse con la pole y Leclerc quedó a tres décimas. Tres décimas que Max Verstappen salió a pelearlas para demostrar que podía más, pero el equipo le dijo que levantara el pie cuando venía mejorando su tiempo. O sea, estamos en un punto en el que Red Bull solamente muestra lo justo y necesario, pero ¿hasta cuándo tiene grifo para abrir Red Bull? Asusta, asusta y asusta demasiado. ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Victoria de Max Verstappen? Yo creo que sí. Salvo que se revienten en una curva o que lo toquen de atrás o que se enganche con un rezagado, no va a haber otro ganador que no sea un Red Bull y seguramente sea Max Verstappen. Dudo mucho que Leclerc pueda mantener un ritmo de carrera fuerte sin ninguna equivocación, dudo mucho que Ferrari no se equivoque y los McLaren, de mi punto de vista, están demasiado cargados aerodinámicamente, tanto en el primer GP como en lo que vienen demostrando ahora en Arabia Saudita, están muy cargados y los autos no agarran velocidades muy altas con el tanque lleno porque literal, literal, van apoyando la panza en el piso pasando los 280 km por hora. Y ahora nos vamos a la carrera así de rápido. Y ahora sí amigos, día de la carrera, ya terminó una nueva GP donde claramente, increíblemente, y lo que nadie pensaba, vuelve a ganar Max Verstappen, esta vez solamente por 8 segundos de su compañero, pero sigue estando a 20 segundos de Leclerc, que es quien se sube al podio con los Red Bull. Una vez más la escudería Ferrari ahí posicionando en tercer puesto, ya que Red Bull no puede correr con tres autos, entonces le da la posibilidad a un simple mortal de que pueda ocupar ese tercer lugar. Cuando comienza la carrera y cuando todos estamos más tensos que las tuercas de un submarino, Max Verstappen larga muy bien. Los que también largan bien son Leclerc y Checo Pérez, que Checo Pérez, a pesar de salir en la segunda fila, logra ponerle la trompa del auto por delante a Leclerc, quien se empaquetó con Max Verstappen como se empaqueta siempre, pero esta vez a Sergio Pérez dijo, a este sí le voy a pelear, el mexicano no me va a hacer de las suyas, y estuvieron casi un chapa chapa como hacen en las carreras argentinas, casi al roce, rueda con rueda, Sergio Pérez dobla la segunda y la tercera curva adelante, pero Leclerc en tercera, cuarta, quinta esa, lo pasa y queda la Ferrari segunda. Sin duda la novedad del día fue el señor Cerveza, el señor Birdman, aunque señor tiene muy poco, porque solamente con 18 años, el debutante más pequeño de la escudería Ferrari, hizo una gran largada y gestionó muy bien al final, porque al principio medio que se pelearon con Yuki Tsunoda, ahí salió media embarrada a la cancha, pero después calmó los nervios, hizo una gran, gran performance, el piloto de Ferrari, este joven talento del que todos están hablando, y en Ferrari se están pateando las pelotas por el contrato millonario que le hicieron a Hamilton, porque no sabían que en el patio de su casa tenían a este diamante. Ya para la cuarta vuelta, recién empezada la carrera, le dice Checo Pérez a Leclerc, ¿te divertiste? Bueno, ahora es mi turno, y se ponía en 1-2, ya en la cuarta vuelta, los Red Bull comenzaban a dominar de una manera estrepitosa. Vuelta 6, la carrera ya se estaba tornando aburrida, pero como venía hablando en los anteriores episodios, Stroll, apenas toca la pared, va Sargent, le pega un poco más, rompe la dirección, y viene Stroll, y se manda una estroleada, y le pega más fuerte todavía, pero esta vez con tanta potencia, que rompe la rueda derecha delantera, y sale directamente eyectado contra el muro, y se revienta. El hijo de Papi Millonario no se da cuenta, que ya es momento de bajarse del monoplaza, y dejarle el lugar a un talento pequeño. El accidente de Ricky Ricón nos dejó un poco de chapa, porque casi todos, prácticamente todos los pilotos, entraron a los pitlane a cambiar los neumáticos, menos Norris, que se quiso quedar liderando la carrera, cumpliendo el sueño del pibe, tratando de ganar su primer premio en la vida, haciendo una estrategia que solamente en su cabeza estaba, y Hamilton tampoco cambió los neumáticos, que fueron los que siguieron adelante. Por otro lado, pararon prácticamente todos, me están faltando dos, no recuerdo exactamente quiénes son, pero no termina ahí, porque la joyita fue que Checo Pérez se tiró, claramente voy a aclarar, Checo Pérez no mira para atrás, es el equipo el que le da la salida, pero Checo Pérez se tiró, y salió de los pitlane totalmente loco, y casi se lo lleva puesto Fernando Alonso, que el año pasado hizo una exageración brutal, para intentar amonestar a su contrincante, pero en este caso sí que sí, si no frena Fernando Alonso, le hace un hijo. Donde sí se puso duro la FIA, como garrotazo en la nuca, fue con Kevin Magnussen, que encerró a Albon, se tocaron entre ellos, y Albon apenas tocó la pared, pero no pasó a Mayore, y le empaparon 10 segundos, que posteriormente le iban a agregar 10 segundos más, por andar por fuera de la pista, o sea, Kevin Magnussen hoy quedó en puesto 27 de 20 corredores. En la vuelta 13, Verstappen ya tenía los neumáticos duros puestos, y aplasta, pisa, destroza, hace mierda los sueños de Lando Norris, y lo pasa como si fuera en dirección contraria. Y en la vuelta 15, Leclerc también pasa a Hamilton, haciendo mierda su estrategia de quedarse en pista, esperando otro safety car, capaz que estaban esperando, sabían que estaba Sargent, Sargent era muy probable que se accidentara, pero esta vez no pasó. Increíblemente, no sé si pusieron a otra persona pilotando, pero Sargent no solamente no se reventó, sino que tampoco quedó último, entonces eso yo creo que es otra de las gran sorpresas de este gran premio. Usted es diabólico. Hasta la vuelta 45, donde estuvo la atracción fue en Piastri y Hamilton, que Piastri intentó pasar a Hamilton durante toda esta vuelta, y no pudo con el piloto británico, que si bien no tuvo una gran performance, por lo menos no dejó esta chapita, donde nos muestra que todavía sabe defenderse de un piloto tan joven como Piastri. En un auto que claramente es superior, lo pasó dos veces, pero fuera de regla, y tuvo que devolver la posición. Y no lo pudo pasar hasta que Mercedes llamó a Hamilton a los boxes. Y en la vuelta 45, acá sí me pongo serio, y me pongo, no me voy a poner de pie, porque si no me salgo de cámara, pero lo que me llamó la atención es que el joven debutante no solamente hizo una gran performance, no solamente venía cuidando muy bien su posición y venía rescatando puntos para la escudería Ferrari, sino que faltando cinco vueltas todavía, más allá de que Jeddah es un lugar donde tenés que estar 100% concentrado, y venía manteniéndose muy bien, fue capaz de pensar para gestionar su neumático, dónde venían Hamilton y Norris, que venían atrás de él, a ver si al ritmo que iba le daba para terminar en esa posición. Increíble la mentalidad de este chico que recibió la llamada el día viernes, a las 10 de la mañana, le dijo, vení, subiste a este Monoplaza, estás en Fórmula 1, tienes que ganar. Y otro del que nada esperábamos ni nada hizo, fue Richardo, que al único que le pudo ganar fue a Sauber, que a Sauber todos ya sabemos que le podés ganar perfectamente, con un Toyota Etios, porque la gente de Kicks simplemente va a mostrar sus publicidades y más nada. No pueden hacer otra cosa que chocarse contra la pared para robar un poco de cámara y más nada. Están deseando que los agarre Audi para ver si pueden remontar esto que ya es inamovible. Están en el fondo de la tabla, y a los únicos que le ganaron fue a Gasly, que se le rompió la caja de cambio a la salida, y le ganaron a Stroll, de pedo, porque Stroll si hubiese seguido con el auto chocado sin las dos ruedas delanteras, quizás les hubiese hecho pelea. Por otra parte, me quiero burlar muchísimo de Max Verstappen, que no pudiste sacar la vuelta rápida. Pensaste que te ibas a llevar la pole, la carrera, todo, te faltó la vuelta rápida, sos un perdedor, sos un perdedor. No, ya en serio, amigo, ya basta, amigo, ya basta con Max Verstappen, boludo. 20 segundos a Leclerc, que hizo una carrera fabulosa, no hay con qué darle, o sea, no le quiero quitar mérito, se lo tiene más que merecido, muy, muy, muy merecido. Es un gran piloto, nunca había visto nada igual, todos dicen, ah, sí, cuando era Hamilton no te quejabas, pero Hamilton por lo menos la peleaba. A Max Verstappen, literal, literal, no hay quien le pelee, ni su compañero de equipo, ni que le den a los 20 pilotos, los mismos autos, no le van a ganar. Es más, te digo, me atrevo a decir, que si a Max Verstappen le llegan a dar un Sauer, ojo, cuidado, ojo, cuidado, que no sé si no te gana la carrera, eh. Y con esto me despido, amigos, si te gustó, te pido que dejes un buen like, que te suscribas, y nada, nos vemos en el próximo Gran Premio, que ya ganó Max Verstappen, obviamente, adiós.